El padre Edwin Román de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya salió del templo y encaró a los agentes de la policía que volvieron a asediar la iglesia donde se encontraban excarcelados políticos que participaban de la misa dominical. Mientras estos jóvenes pueden ver, están en el sol, pasan aquí todo el día, o sea, a cierto punto son hermanos nicaragüenses, yo les hago un llamado a estos hermanos pues también que somos nicaragüenses y queremos una patria mucho mejor para la que estamos. ¿Siempre van a continuar con las puertas abiertas recepcionando víveres? Sí, cada vez que venga un fiel para dejar algo pues será bienvenido para la ayuda de estos hermanos. Esto es diario, para mí no me causa ninguna molestia ni tampoco a los fieles, no nos molesta pues. Más bien es una, como diré, es un motivo de debilidad de una dictadura, de querer aparentar cierto poder, cierta fuerza que no la tiene en el pueblo nicaragüense. Esto es lo que presenta la dictadura, un asedio, un querer atemorizar al pueblo, que Nicaragua, Masaya, Monimbón, un pueblo de mucho valor, de mucho coraje, pero eso no quiere decir que seamos agresores de ninguna manera, simplemente un pueblo trabajador y que lo vemos aquí asediando a una iglesia. El viernes 18 de octubre el gobierno desplegó a un fuerte contingente de la policía que mantuvieron asediada la iglesia de San Miguel, donde se efectuaba el primer ablatón en ayuda de los presos políticos. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los agentes policiales cercaron todo el perímetro de la parroquia para evitar que los ciudadanos hicieran sus donativos. Hemos recaudado mucho y esto se va a hacer llevar a los hermanos que están en la cárcel y los que están sufriendo también, porque hay muchos hermanos que no pueden ni trabajar ni salir a la puerta porque no les permiten el trabajo. Esto es el pan de todos los días. Yo no encargo a estos jóvenes, encargo a una dictadura de la cual ellos mismos son víctimas. Ellos no tienen culto. Es una dictadura en la que se encarga. Ellos también son víctimas y yo les doy un llamado porque se suman al pueblo de Nicaragua. Ustedes son pueblo y créanme que el pueblo nicaragüense les agradecería que se suman a esta lucha contra una dictadura. El padre Edwin Román asegura que en el país no hay libertad de culto porque a diario hay asedio en las iglesias.